Finalmente se conoce fecha y circuito para la 8K 2019. El domingo 7 de abril se realizará la decimonovena edición de la tradicional corrida de Florida. Así lo indicó la Intendencia, a las 11 horas dará inicio a la competición partiendo desde la alargada ubicada sobre la calle Wilson Ferreira Aldunate frente al frigorífico. Competidores floridenses y de todos los puntos del país recorrerán las calles de nuestra ciudad en un circuito que dará inicio en la calle Wilson Ferreira frente al frigorífico, pasando por el puente Piedra Alta, Avenida Sarabia, Atanasio Sierra, Avenida Artigas, Diagonal Gurielmeti, Faustino López, Ursino Barreiro, Valle Yordoñez, Cardoso, Independencia, Selmar Michelini, Calleros, 18 de julio, nuevamente Sarabia y el reingreso al Prado por Luis Eduardo Pérez y finalización debajo del puente Piedra Alta. La comuna indicó además que próximamente se brindarán más detalles de este tradicional evento.